En PERO hemos tenido la tolerancia y la paciencia de trabajar con todas las organizaciones. Las mismas han puesto su granito de arena en mérito a la vivencia misma que tienen las víctimas. Asimismo, se ha trabajado en la línea del CIEI, que es claramente cómo especifica de que tiene que tratarse a estas víctimas. Además, consiguientemente, tomando en consideración todos esos aspectos, más que todo de dolor de parte de estas personas, es que se establece de que el Estado tiene que trabajar en política, en reparación integral a estas víctimas de la ruptura constitucional, precisamente en este proyecto de ley que ya fue presentado oficialmente y trabajado con las víctimas y también en alguna oportunidad han estado presentes personeros del Ejecutivo, como en su caso del Ministerio de Justicia. Presentado este proyecto de ley oficialmente, hacemos conocer de que ahora esperamos el tratamiento correspondiente en la Comisión de Derechos Humanos, su aprobación en el Pleno de Diputados y posteriormente en la de Senadores y ojalá ya estemos viendo posterior la promulgación ante el señor presidente que se caracteriza por la sensibilidad justamente a estos sectores vulnerables.